Universidad Pontificia de México Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600. Si tú vas a Él con toda tu vida, también con muchos pecados, en vez de rechazarte, hace una fiesta. Este es nuestro Padre. Esto tienen que decirlo ustedes, decirlo a toda la gente hoy. El que experimenta la misericordia divina, recibe el impulso para hacerse artífice de misericordia entre los últimos y los pobres. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por sus amables tuits. Es un grande gusto poder comunicarnos a través de las redes sociales durante el programa y a lo largo de la semana. Allí está en pantalla la cuenta de Twitter de un servidor. Mil gracias. Continuamos. Hoy estamos hablando del Año Santo de la Misericordia. Y por cierto, quiero decirle que el 23 de enero comienzan los diplomados y los cursos en la Universidad Pontificia de México. Yo creo que yo me voy a meter ahora a Arte Sacro. Le recomiendo vaya buscando información y capaz que somos ahí compañeritos de banca. Y estudiamos juntos en la Universidad del Papa en México, la Universidad Pontificia de México. Continuamos con más de este tema. Miren, resulta que, como le decía hace rato, el Papa convocó a este Año Santo de la Misericordia y nos ha otorgado el don de la indulgencia plenaria. Muchas veces se me ha preguntado cómo se puede ganar la indulgencia plenaria. Es de manera muy sencilla. Se tiene que estar uno confesado, o sea, estar en gracia, la reconciliación. Uno debe comulgar y cruzar la Puerta Santa en cualquier catedral del mundo. En el caso de México, también la Basílica de Guadalupe y las sedes de las vicarías. Además, los diversos santuarios en los que cada obispo de cada lugar lo diga. Pero para la Ciudad de México, pues, catedral, Basílica de Guadalupe y las sedes de vicaría. Cruzar la Puerta Santa, recogerse, arrodillarse por allí, platicar con el Señor y pedirle el perdón de las culpas. Además, es fundamental pedir por las intenciones del Papa. Y así durante todo este año. La indulgencia plenaria la podemos ganar para uno mismo y también para algún difunto. Y si nos lo proponemos, podremos vaciar el purgatorio en este Año Santo de la Misericordia. Así que le hemos presentado que el Papa, de viva voz, dijo en el mes de marzo que convocaría al Año Santo de la Misericordia. Le hemos presentado ya parte del documento con el que lo hizo, la Bula Misericordia Vultus. Ahora, vámonos hasta el mes de mayo, cuando se presentó en rueda de prensa, en la sala de prensa de la Santa Sede, Monseñor Rino Fisiquela dio detalles de este Año Santo. Vamos a recordarlo. La misericordia es la esencia del Evangelio. Desde esta perspectiva, Monseñor Rino Fisiquela, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, invita a leer los actos del Jubileo de la Misericordia, que se presentaron en la sala de prensa vaticana. Un Año Santo explicó que no será como el Jubileo del 2000, porque también se vivirán las diócesis con la posibilidad de abrir la Puerta Santa, la Puerta de la Misericordia. Misericordiosos como el Padre. Este es el M elegido, sacado del Evangelio de Lucas. El logo ha sido realizado por el Padre Marco Iván Rupnik. Es el buen pastor que toca la carne del hombre, que se hace cargo de él. En este calendario de actos es especialmente fuerte la impronta del Papa Francisco, que a finales de agosto de 2014, en un encuentro con Monseñor Fisiquela, había expresado su deseo de que la Iglesia viviera un Año Santo extraordinario. Un deseo, afirmó el presidente del Dicasterio, que para mí fue una moción del Espíritu Santo. Todos los actos tienen el gusto del corazón del Papa Francisco y de su sensibilidad, de su exigencia de estar cerca de los pobres, de los marginados, de los que están lejos y también necesitan consuelo. Me parece que incluso en la variedad de los actos hay una dimensión y un denominador común y es lo que todos experimentamos en las distintas facetas de la Misericordia, los distintos rostros de la Misericordia. Pienso que de verdad el tema de los presos puede ser un momento especialmente querido para el corazón del Papa. No olvidemos que la primera visita del Papa, el Jueves Santo, fue a los presos, a los más jóvenes, y a ellos les lavó los pies. Pienso que estas dimensiones no se pueden olvidar y es necesario recordarlas para convertirse en un estilo concreto y cotidiano de la Iglesia. El júbilo de los presos por primera vez en San Pedro, el 6 de noviembre de 2016, el de los jóvenes poco antes de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, prevista para finales de julio, de los agentes de la Misericordia en septiembre, con motivo de la memoria de la Beata Madre Teresa de Calcuta. Otra novedad son los misioneros de la Misericordia, sacerdotes que serán signo de la presencia del Papa para el mundo. Buenos predicadores, dijo Monseñor Fisiquela, y buenos confesores que recibirán el mandato de miércoles de ceniza. La presencia laica son todos nuestros voluntarios, todos los cadiarios son voluntarios de la Misericordia, porque en las distintas realidades, donde hay necesidad de generosidad, donde hay necesidad de una presencia, sin tener que expresar necesariamente la pertenencia, allí están los laicos y las laicas que en la vida diaria dan un signo de lo que significa la cercanía de Dios para las personas que sufren. Y en el año de la Misericordia, los misioneros de la Misericordia se convierten en signo del perdón, el signo que va al encuentro de todos y no excluye a ninguno. Está ya en marcha el sitio de internet jubileumisericordiae.va, disponible en siete idiomas como también las redes sociales. Con seguridad, añadió Monseñor Fisiquela, el Papa hará signos para llegar a algunas periferias existenciales, y en memoria del jubileo se realizará un gesto de caridad hacia una realidad necesitada del mundo, porque la Iglesia, como le gusta repetir al Papa Francisco, no se cansa nunca de ofrecer misericordia. ¿Sabe qué sucede? Que necesitamos ser misericordiosos, es la verdad. Basta ya de tanto odio en el mundo. Esas persecuciones a los pobres cristianos en Irak, en Egipto, en Siria, es una cosa horrible. Pero si nosotros mantenemos actitudes de rencor con los vecinos, poco a poco vamos haciéndonos un ambiente adverso. Seamos misericordiosos, es el lema del Año Santo de la Misericordia. Ganemos la indulgencia por parte de Dios, pero seamos indulgentes también con los demás. Ya, tú me ofendiste, sí, pero no hay problema. Ven, te recibo otra vez. El saludo, el abrazo, es lo que necesita toda la humanidad hoy. Buscamos al Padre Eddie Brentari, él es confesor penitenciario en la Basílica de San Pedro, para preguntarle sobre la indulgencia plenaria. Yo ya le expliqué algo hace rato, cruzar la Puerta Santa, la confesión, la comunión sacramental. ¿Sabe también qué otra cosa? Practicar las obras de misericordia, corporales y espirituales. Dar consejo al que no sabe, soportar al que nos cae mal, darle comer al hambriento, darle posada a quien no tiene techo, darle consejo a quien lo necesita. Las obras de misericordia, corporales, que son siete, y las obras de misericordia, espirituales, que son siete también. Dice el Papa que, con practicarlas, aunque sea una de ellas, podemos ganar la indulgencia plenaria. Vamos entonces a conocer detalles, lo que nos explica el Padre Brentari, en torno a la indulgencia plenaria. Un tiempo de gracia desde el 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016, para experimentar la misericordia de Dios, que sale a buscar a todos con el rostro del Padre que acoge y perdona, olvidando completamente el pecado cometido. Lo escribe el Papa Francisco con una carta con la que se concede indulgencia, con motivo del jubileo extraordinario de la misericordia. En la carta dirigida a Monseñor Rino Fisiquela, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, el pontificio además concede a todos los sacerdotes del mundo la facultad de absolver del pecado de aborto a quienes lo han procurado y piden el perdón a arrepentidos de corazón. Este sentido de la misericordia y comprensión siempre lo he observado en mi vida de sacerdote, pero me atrevería a decir que sobre todo desde que me encuentro en el Vaticano, hará exactamente dos años el 4 de octubre, porque he visto en mí cuánto bien pueda hacer a las personas que sufren, sobre todo diría que sufren moralmente, espiritualmente, y añado que también materialmente. No es fácil dar respuestas a los problemas materiales, porque vas a tener problemas en la vida cotidiana, pero hay sufrimientos morales que te ayudan y te estimulan a comprender la mentalidad, el modo de vivir, las exigencias del hombre de hoy, y tú, sacerdote y además franciscano, puedes servir de ayuda. La palabra indulgencia del latín indulgere significa volver a acercarse al hombre con una actitud de verdadera humanidad. El Papa Bergoglio piensa en los enfermos y en las personas ancianas y solas, y también en los encarcelados, deseando una gran amnistía destinada a llegar a muchas personas, que aunque merecedoras de pena, han tomado, sin embargo, conciencia de la injusticia cometida. En la carta también encuentran lugar los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, a quienes se les conoce la validez del sacramento de la confesión por ellos administrado. El perdón de Dios se le tan bien, no se puede negar a quien esté arrepentido. Sentirse comprendidas y amadas. ¿Qué quiero decir con comprendidas? Escuchadas. Hace falta dedicar tiempo a las personas, porque la sociedad fuera de la iglesia no tiene tiempo de escucharte, siempre tiene que correr. Vuelve mañana, ven en otro momento. Entrar en una iglesia significa encontrar a un hombre, en este caso un sacerdote, que te dedica tiempo, que sabe perder tiempo para ti, que en ese momento se dirige al Señor, por medio de mi persona, esta persona que has encontrado ahora, y que indudablemente podría ser otra. Pienso que hoy que nos encontramos en este extravío, a veces también de fe y de moral, esta misericordia que significa, también dirigir el corazón a los miserables y a los que sufren, es un momento fuerte e importante para acercarse al hombre.